Hay 35 detenidos con relación a lo que pasó. ¿Cómo creo que va a terminar la historia? En nada. En nada, como ha pasado siempre en la Argentina. Ya están todos en libertad, se hará una causa. Si la justicia no mete la cuchara realmente en el fondo de la cuestión, puede, y no lo digo como una falta de respeto, ni desvalorizando la medida en sí misma, sino simplemente por lo que ha pasado a lo largo de los últimos tiempos. El Ministerio de Seguridad puede llegar a demandar para que paguen lo que hicieron, tanto a nivel nacional como a nivel ciudad. No va a pasar nada. Ya ha ocurrido en otras oportunidades que se demanda a ciertas organizaciones, a ciertos particulares. Nadie pone un mango, o sea, nada. Dentro de una semana otro tema nos ocupará. Y esto quedará allí en el baúl de los recuerdos. Pero ¿cuál es la cuestión? Como todo en la vida, si uno se manda a una trastada y no hay ninguna pena, te vas a volver a mandar la misma trastada, porque total, si no pasa nada. ¿Cuántas veces hemos reflexionado sobre medidas que se toman en los grandes países del mundo por relación a determinados temas? O nos sorprendemos sobre la cultura en determinados lugares. Y uno dice, che, vos fijate, estás en Japón, estás acá, estás allá, y la gente allí actúa de una determinada manera ante un determinado hecho. Por supuesto hay una cultura de base muy, pero muy importante, pero también los ciudadanos, las ciudadanas de esos lugares en el mundo, no se les pasa por la cabeza hacer determinadas cosas, porque las consecuencias son gravísimas. No se embroma en determinados lugares del mundo. Vos en determinados lugares del mundo vas y te agarrás a trompada con un policía, prepárate, prepárate. Si rompes algo público, prepárate, no solamente vas a ir en cana, le vas a tener que pagar hasta el último centavo. Y entonces, cuando se toman medidas de fondo duras, después reflexionas un poquito más sobre, ¿hago esto? ¿Realmente voy a hacer esto? O protesto de otra determinada manera, dentro de los cánones de la democracia, porque, insisto, no estamos en la calle, y me pongo en el lugar de los manifestantes, entre comillas, porque yo creo que uno se puede manifestar, no puedes romper las reglas de convivencia establecidas en un sistema democrático. Vos podés ir a la plaza a protestar porque no estás de acuerdo y manifestarte todo lo que quieras, pero adentro del Congreso están los representantes del pueblo. Esto no es una dictadura. Por más que muchos te digan por redes sociales, ¡Esto es una dictadura! No, no es una dictadura. ¡Sí es una dictadura! No es una dictadura. Me aseguro que no. ¿Que le vayamos a contar los votos en la última elección? No, bueno, pero te dicen, ¿no?, los detractores de mi ley. No, pero ya la gente, no encontrás a uno que lo vote, están todos arrepentidos. No, mirá, esto funciona así. Porque cuando lo votaron a ustedes también mucha gente se arrepintió, ¿eh? Hasta el punto que vino mi ley. ¿Por qué vino mi ley? Porque se arrepintieron de votarlos a ustedes. Gente que lo votó a ustedes ahora votó de otra forma. Y así funciona la democracia. Te guste o no. Y los que estaban adentro son los representantes del pueblo. Y entonces, hacer todo lo posible para voltear una sesión no es democracia. Eso es, eso es intolerancia, dictadura y antidemocracia. ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. Nada. Seguiremos pagando impuestos, seguiremos pagando lo que rompieron los otros. Y así. Y así. El tema, insisto, si esto no se trata como corresponde, en algún momento va a haber problemas mayores. Va a haber problemas mayores si no logramos tener una hoja de ruta de convivencia lógica.